¡No me logramos! ¡No me logramos! ¡No me logramos! ¡No me logramos! Star Black polémico resultado al final le quitas la máscara alzar del aire ¿Qué opinión te respecta a la lucha? Ya lo saben Ustedes no saben, pendejos Saben que Star Black va para el rato Ya les puedo decir Ustedes vieron, me sentieron la lucha libre Pensar no sirve para nada Fíjense en Star Black Porque Star Black va para arriba, perros